Tenemos muchas actividades en la Estación Palabra, como saben tenemos talleres de lectura para niños diarios, tenemos visitas guiadas para ciertas escuelas y este fin de semana tendremos muchos eventos empezando con las fechas de lo de Día de Muertos, de Todos los Santos. Vamos a tener lectura infantil este sábado para niños y van a ser cuentos de terror, cuentos de horror. También, bueno, pues todos los sábados es permanente el Bazar del Arte, donde pueden ir a Estación Palabra y comprar libros, comprar cosas que tengan que ver con arte, discos, pósters, pues muchas, muchas cosas que pueden comprar, inclusive artesanía local. Es todos los sábados, empieza desde la mañana y este sábado también tendremos un taller de calaveras, un taller de lectura, de literatura, un taller de literatura más bien, para escribir calaveras que pues son muy temáticas con esta fecha que se aproxima del 2 de noviembre. A las 2 de la tarde también vamos a tener un cine club especial de la película La Bruja, una película estadounidense muy importante. Para informes pueden marcar al teléfono 727844, es el de Estación Palabra, le dan informes acerca de las lecturas que va a haber para niños, del taller de calaveras, de los cine clubes y pues hay muchas actividades, así que pues invitamos a todo el público que se acerquen a Estación Palabra, todas las actividades son gratuitas y es para toda la familia.